Bienvenidas y bienvenidos sean ustedes y muchas gracias por estar ahí como siempre en la amabilidad de su sintonía en este espacio diario de 6 a 7 de la noche las noticias del día super tv 55 y las redes plataformas sociales y digitales hoy es miércoles estamos a mitad de semana y la semana parece que va rápido que va acelerada y siempre tenemos esa sensación cuando el lunes es feriado porque entonces creemos que el martes el lunes el martes el martes y eso pasa ya estamos a mitad de semana miércoles y estamos a 27 ya se fue el mes y se fue el año prácticamente 3 o 4 días para que despachemos al limbo de la historia el calendario del año 2023 un día hoy cálido más o menos soleado un temperatura relativamente agradable hemos tenido en este 27 de diciembre al inicio debo expresar mi más sentido pésame a la familia moreno garcía por la muerte de su querida madre una distinguida dama profesora doña mercedes garcía viuda moreno ella es la madre de guillermo moreno presidente de alianza país y mariana moreno también alta dirigente de alianza país y que en la actualidad va como candidata a la vice alcaldesa de santiago por la alianza con el prm y también de un varios hijos hijas más una distinguida familia de santiago de santiago de los caballeros y de santiago rodillas de esos dos santiago falleció anoche la velamos en la funeraria del cementerio fuente de luz allá en la avenida prolongación norte y bueno una sentida manifestación de dolor la partida de doña mercedes una distinguida profesora una mujer de acción 90 años muy activa en el movimiento revolucionario 14 de junio fue ella en aquellos años del glorioso 14 de junio el liderazgo de manolo es decir que nuestras reiteradas condolencias aunque ya se las dimos personalmente a guillermo mariana y demás familiares fue sepultada hace un rato casi ahorita a eso de las 5 no pude estar allá por los compromisos en este programa y otro programa que hago en radio amistad de 4 a 5 de la tarde bueno esa es la vida todos y todas nos llegará la hora de marcharnos de este mundo inesorablemente la ley invariable de la biología en otro aspecto muchos acontecimientos en estos días navideños apenas comienza la navidad porque muchos entienden que la navidad está terminando para muchos la navidad es el 24 y la comilona y la argentina ya cuando pasó eso pues ya pasó no apenas navidad comenzó antes de ayer el 25 si muchos hechos en el plano nacional local e internacional hoy continúa o se reanuda continúa el campeonato continúa el campeonato pero en otra fase se reanuda en la segunda fase que es la fase del Ron Robin Ron Robin o todos contra todos que la disputa de 4 equipos cuando ya 2 salieron del escenario en esta ocasión las águilas el equipo de representantes de Santiago y gran parte del Cibao salió del escenario y eso tiene a Santiago un poco apagado sin lugar a dudas no hay ese fervor no hay esa chispa el azahle le dan sabor al campeonato equipo de gran incidencia de gran influencia gran fanaticada gran espíritu de competencia porque sin lugar a dudas hay 6 equipos pero hay 2 que sobresalen sin retales méritos a los otros hay 2 que sobresalen por muchos factores históricos son los que tienen más del 70% de la fanaticada tienen esos 2 probablemente posiblemente los otros 4 no lleguen al 30% de la fanaticada dominicana así como tal hoy son los que han ganado la gran mayoría de los campeonatos han ganado 45 campeonatos y se han celebrado alrededor de 70 quizás 69 o 70 por ahí 68 o 69 se han celebrado campeonatos se han ganado 45 figúrese usted y así la mística el influjo que tienen Águila y Lice cuando uno de los dos falta se nota el vacío se nota que hay una cojera en el campeonato y más se nota en Santiago que el estadio está apagado y otro punto del Cibao porque los gigantes son del Cibao pero ni remotamente llenan el vacío de las islas los gigantes son de San Francisco y sus alrededores la influencia que tienen si Licee queda afuera también se siente pero quizás no tanto porque como quiera si Licee sale y queda recogido la capital queda representada en el campeonato hay juegos en la capital y Licee y el escogido tiene muchos fanáticos en la capital entonces quizás no se siente tanto el vacío pero vamos a ver esos cuatro equipos lucen más fuertes gigantes y estrellas por lo menos para mí que no soy experto en deporte no soy cronista tal vez un atrevimiento mío ponerme a opinar en esa área y el escogido también un equipo que a veces tiene caídas pero cuando arranca a la ofensiva no hay quien lo ataje en el terreno en el terreno aparentemente el más flojo es el Licee sin lugar a duda y lo digo con dolor porque es mi equipo pero es la realidad ahora en las series ya finales Ron Robin tiende a crecerse tiende a crecerse porque tiene un uniforme que pesa un simbolismo una mística y eso pesa y esa fanaticada tan inmensa parece que motiva pero de pelotero a pelotero parece el más flojo el Licee bueno vamos a ver vamos a ver hay muchos otros temas duros de que hablar en Dajabón los camioneros de Dajabón no de Haití Dajabón no de Haití camioneros que vienen de Haití a comprar están amenazando con volver a cerrar la frontera en dado caso de que no de que sigan lo que yo entiendo con restricciones con trabas con muchos requisitos no sé a qué se refieren si son a los datos biométricos que el gobierno dijo que ahí será inflexible o será otro aspecto hay que evitar el cierre claro el país tampoco puede complacer en todo lo que se pida en todo lo que se siga porque el país tiene derecho a poner reglas y normas a quienes entren al país y en nombre de que entren y de lo necesario que es el negocio tampoco se puede dar todo yo no soy partidario de muchas restricciones muchas reglas sobre todo a gente que entra a un espacio limitado y se sabe que de ahí va para atrás que no va a seguir ahí se debe ser flexible pero tampoco hay que complacer en todo lo que se siga porque ya eso es usted rendirse usted arrodillarse usted perder la dignidad y eso no se puede ojalá que las autoridades busquen métodos de flexibilizar situaciones y llegar a acuerdo sin tener que darlo todo porque está harto demostrado que ese negocio ese comercio es necesario tanto para nosotros como para ellos aunque yo tengo mis dudas de si es verdad que ellos van a cerrar porque ya está demostrado que los haitianos están dispuestos a pelear y fueron no fueron esas autoridades que le dieron abran las puertas no fue el pueblo haitiano que se sublevó y fue ¡pam! la tumbó a la fuerza a la brava por encima de policía por encima de autoridades y que bueno porque es la tradición del pueblo haitiano de levantarse ante el autoritarismo de pelear por sus derechos como tiene que ser la actitud de cualquier ser humano no la violencia por la violencia no la fuerza por la fuerza pero cuando es necesario hay que usarla y eso fue lo que hicieron los haitianos mudiéndose del hambre y la comida allí y unos burócratas sin vergüenza ordenando que no se puede ir a comprar pero ellos sí bien alimentados lo que le impedían abastecerse al pobre pueblo haitiano mudiéndose del hambre eran burócratas funcionarios muy bien abastecidos en su muy buena casa porque no viven en rancho en casucha como la mayoría de los pobres haitianos que vienen a comprar el jabón no así si es bueno yo le cierro la boca a usted y yo como bien así si es bueno bandidos y el pueblo haitiano una patana y vino y le dio una patada a esa puerta que voló que bueno y si los camioneros la cierran y vuelven y le impiden el comercio van a volver a buscar otra patada y le van a dar un tablazo a la puerta que vuelve otra vez y eso es muy bueno pero vamos a esperar que eso nos llegue a que tengan que cerrar la puerta otra vez en este caso los camioneros no las autoridades bueno en otro aspecto perdón hoy un tribunal de atención permanente de la capital le puso un año de prisión preventiva al ultra asesino y monstruo un italiano colombiano que asesinó a una joven venezolana llamada Jenny Pérez la asesinó y la descuartizó la cortó en pedazos demostrando que es un monstruo y el sujeto tenía todo preparado como es colombiano para coger un avión e irse y quien lo iba a encontrar Colombia es un país con más de un millón de kilómetros cuadrados mucho más de 20 veces más que este país en su país iba a buscar la forma de esconderse y que no lo hallaran si este país quería buscarlo y quería irse perderse para quedar impune para ir a Colombia a seguir matando mujeres porque es un criminal patológico hoy reseña en los medios que su antigua pareja la amenazó de muerte y tuvo la justicia que intervenir separarlo y tomar medidas porque la iba a matar su antigua pareja y así entonces le pusieron un año de coerción y seguro que a ese no le dé pinta a nadie la pena máxima el representante del Ministerio Público en la capital lo comparan con algunos de los asesinos en series más terribles que ha habido en el mundo en Estados Unidos los más grandes asesinos en serie han sido en Estados Unidos y uno un asesino terrible hace unos años aquí cerca de la capital lo comparan acorde con la magnitud de cómo cometió el crimen eso se no se fue de casualidad por la acción de un taicita la joven tenía un taicita que la llevaba al apartamento de él parece que regularmente se encontraban eran parejas parejas ocasionales entonces ella de allá los llamaba bueno venme a buscar en una hora media hora y así y llega un momento que espera la llamada y espera la llamada y una hora y dos horas y nada algo pasa y dio parte a la policía y pensó que podía haber pasado algo porque ella ya era hora de haberlo llamado quizá inclusive ella le había dicho de cita ese hombre tiene cierta forma a veces que se drogaba posiblemente y él llamó a la policía y la policía fue y lo encontró ahí preparándose para coger la bicicleta está preso se pasará el resto gran parte aquí una cadena perpetua y él no es joven pero los mejores años de su vida se lo pasará en la cárcel ahí está va a pagar las consecuencias va a saber si hacerlo malo deja beneficio va a haber lo caro que le va a salir quitarle la vida a una joven inocente ese criminal que sirva eso de elección a los que toman el camino de hacer las cosas malas a ese no le caben menos de 40 años y pena que aquí no haya cadena perpetua esa es la situación señor director vamos a nuestro primer contacto con la publicidad adelante y y y y y Gracias. 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 Gracias, muchas gracias, amigas y amigas televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde, miércoles 27 de noviembre. Bueno, hoy una actividad en la capital importante donde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, definieron un proyecto, un programa de trabajo que no solamente en el país, esos organismos lo hicieron en el país, pero como en las Naciones Unidas, también lo estoy implementando en una gran cantidad de países del mundo y son trabajos para preservar el medio ambiente, los recursos naturales, le llaman por la biodiversidad, por preservar, manejar, cuidar, respetar todos los elementos de la vida. Es que el aire, el agua, el suelo, el bosque, son los elementos fundamentales que permiten la existencia de la vida de todos los seres vivos en su más amplia gama. Y eso es importante, que eso sea suma una tarea en cada país. Porque si ya se viene en cada país, ya se viene en el mundo. El mundo se compone por todos los países, todas las naciones. Y a eso hay que apoyarlo porque eso tiene que ser una tarea de Estado, una tarea de nación, una tarea de pueblo, una tarea de familia, una tarea de individuos. De lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro. Porque se trata de generar la conciencia y aplicar las políticas. Que creen conciencia de todos los seres humanos, la tarea de preservar un ambiente adecuado y los recursos. Ahora, el más responsable de eso es el Estado. Para eso hay un Ministerio de Medio Ambiente que tiene que trabajar y aplicar políticas. Pero no es el único responsable. Luchar por cada día preservar el bosque que nos queda y incrementarlo. Sembrar más bosques, más árboles. Cada día preservar el agua que nos queda. Que no se nos vayan secando las fuentes y que no se contaminen esas fuentes. Y en la reforestación hasta incrementar la producción de agua. Porque hay fuentes que se van debilitando. Pero si vuelve y la floresta crece, pues pueden aumentar otra vez el caudal. Que no es tan fácil. Eso es. Evitar la contaminación de las aguas. Evitar la degradación del suelo. Evitar la polución de las cosas que van a la atmósfera que la contaminan. Todo eso que tenemos que hacer como seres humanos y como instituciones. Hacia ahí que debe trabajar. Que no se quede solamente en proclama. Evitar tirar la basura en las calles. Tirar la basura al río no se puede. Los plásticos al río, a los ríos no se puede. Los vidrios no se debe. Esa debe ser una conciencia. Y hacia allá, ¿verdad? Y eso es que hay a las comunidades, a los campos, a los barrios, a las organizaciones para aplicar eso. Porque ahí es que está la naturaleza. Y ahí. Esperamos que eso se cumpla. No se queden meros discursos. Y proclamas en salones. En salones muy bonitos, muy cómodos, con mucho confort. Entonces, en otro aspecto, los diputados hoy, muchos, fueron a la Cámara y se pusieron mascarilla en la prevención del COVID. Ya hemos hablado aquí que hay una variante JN1 más peligrosa y que salud pública recomienda tener cuidado porque ya existe, anda ahí. Y otras variantes que son menos peligrosas pero están ahí también del COVID. Entonces, digo los diputados porque son ente público, son funcionarios y dan el buen ejemplo con eso. Desde las instancias del poder, cuando hay que hacer una cosa y la hacen primero, dan un ejemplo que llega. Y eso lo podemos seguir el resto de la sociedad. Entonces, está muy bien eso por la Cámara de Diputados. En otro aspecto, aprobaron un proyecto de ley para tasa cero de impuestos a la importación de alimentos. A la importación de alimentos. ¿Qué es esto? Esto es bueno y es malo. Bueno, puede ser bueno, puede no ser tan bueno. Bueno, tasa cero significa que si van a importar alimentos, a tasa cero debe llegar más barato a la población. Entonces, eso está bien. Si tienen impuestos, llegan más caro. ¿Y qué es lo que queremos? Que los alimentos lleguen lo más barato a la población, sea que se produzcan aquí o sea que se importen. Correcto. Pero hay que ver el otro ángulo de eso. tasa cero no incentiva las importaciones. Entonces, ¿y qué es lo que debe luchar este país? Entiendo yo. Es por producir lo más que se pueda si tiene que importar. Entonces, cuidado si se incentivan las importaciones en de medio de la producción nacional. Y eso es malo. Eso es malo. Entonces, por eso yo esa medida, uno le ve aspecto bueno, pero también en aspecto negativo. Cuidado. Ahora bien, hay alimentos que en este país, por más que se quiera, no lo vamos a producir. Pues ahí sí. Porque ningún país produce todo, por más productivo que sea. En este país no vamos a producir nunca trigo, o difícilmente. Aquí hay que importar el trigo para tantas cosas que van a ser derivados del trigo. Pues ya lo sabemos. ¿Sabe cuántos productos son derivados del trigo en este país? La harina que hacen las pastas alimenticias. ¿Usted sabe el peso que tienen las pastas alimenticias en la dieta del dominicano? Además hay todo el pan y galletas y eso dulce y eso bizcocho y eso pudines y todo eso. Entonces, el trigo hay que importarlo obligado, aquí no se produce trigo. Creo que no se puede producir aunque se quiera producir. Porque no tenemos las condiciones climáticas para eso. Pues bien, ahí está bien. Pero cuidado si es para importar más productos que aquí lo podemos importar. También hay otros productos alimenticios que nosotros no lo podemos producir. O algunos que lo podemos producir parcialmente. Y no totalmente. Entonces, ahí hay variantes. También los diputados que tuvieron hoy, esto así da miedo. Los diputados aprobaron hoy bonos por 344 mil millones de pesos. Eso tiene que ser más de 6 mil millones de dólares. Oiga, eso es mucho cuarto. Si eso se le suma a la deuda externa, eso sube mucho. Eso es un subión fuerte. Aprobaron en el día de hoy los señores diputados. Entonces, vamos a ver. Van como rápido, señores. Van como rápido. Esto va rápido. Van acelerado en tanto préstamo en el país. En el país. Ciertamente que sí. Y en otro aspecto, en el plano internacional lo de Argentina, pueblo argentino, qué drama, qué tragedia. El pueblo argentino se revela contra el bárbaro. Contra el bárbaro de mi ley. Contra las medidas terribles, terroristas en el plano económico. Los ajustes. Las medidas de ajuste económico extremadamente inflacionarias. Y ha generado una resistencia, como la lógica esperar, del pueblo trabajador argentino. No sorprenden porque lo había dicho. Y en cierta forma el pueblo votó por eso, lamentablemente. Porque él lo dijo. La verdad es que él no engañó. Es bárbaro. Y está haciendo y va a ser barbaridades. Pero él no engañó al pueblo argentino. El pueblo argentino votó por eso. Claro, cansado, desilusionado, gobiernos malos. Algo que se pinta como diferente, que sea peor. Vamos a buscar lo diferente, que sea peor. Parece que eso fue lo que pensaron en gran parte del pueblo argentino. Pero no es lo mismo llamar el diablo que verlo llegar. El pueblo argentino está viendo llegar el diablo. Y el diablo tiene rostro terrible. Entonces, el pueblo trabajador se moviliza, protesta. Y no se va a dejar aplastar, matar de hambre con los brazos cruzados. Un pueblo que tiene tradición de lucha. Pero la verdad es que es una situación difícil, dura. La que está atravesando y va a atravesar el hermano pueblo argentino ante las medidas bárbaras de ese monstruo, de mi ley. Lo mismo que en Gaza sigue el desastre, sigue la masacre. El régimen fascista criminal de Israel, no lo para nadie, sigue arrasando. Van más de 20.000 muertos. La mayoría niños, ancianos y mujeres. En un desastre total. En un holocausto terrible. Contra el hermano pueblo palestino. Esa es la situación en la franja. de Gaza. En la actualidad. Señor director, vamos nuevamente a unos mensajes. Adelante. Gracias. 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 Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro espacio de esta noche, las noticias del día. Hoy se hizo un homenaje en la capital a los cinco jueces magistrados que dejarán, salen hoy o mañana del Tribunal Constitucional y eso implica el ingreso de otros cinco a sustituirlo. Bueno, un homenaje de reconocimiento a los cinco, incluyendo por supuesto al presidente saliente que es Rey Guevara y el castellano estrella de aquí de Santiago y otros tres más. Gracias. Gracias. Y bueno, hubo por parte de Rey Guevara muchos elogios a quien va a sustituir, les expresa confianza que va a hacer una buena labor y a los demás electos. Por parte del presidente del Tribunal Constitucional saliente, Milton Rey Guevara y también dijo confiar que va a hacer que va a continuar a hacer una buena labor. como lo requiere la nación en vista de la importancia que tiene ese organismo, que realmente tiene mucha importancia en la vida de este país, por la característica de sus funciones y lo importante de las medidas que adopta. El entrante que va a entrar elogió la labor desarrollada por los salientes, por Ray Guevara y los salientes, y los otros cuatro salientes. Es decir que fue un encuentro de mutuos reconocimientos que se desarrolló allí y realmente el Tribunal Constitucional es un organismo de mucha importancia. Cuyas medidas tienen trascendencia porque son de esas medidas que obligatoriamente hay que rescatarla, obligatoriamente hay que cumplirla. Nadie la puede violar. Si el Poder Ejecutivo, la presidencia, que en este país es el poder, siempre ha sido casi el único poder, porque es un país presidencialista, toma una decisión, una medida, y el Tribunal Constitucional la deroga, dice no, eso no puede ser, porque eso choca con la Constitución, ahí se cayó, no puede aplicarla. Eso es al Ejecutivo, eso es al Congreso, eso es a otra instancia judicial, eso es a cualquiera. Esa fue, tengo entendido, no, no fue eso, una instancia parecida, era parecida, porque hacía las veces del Tribunal Constitucional cuando este organismo no existía, este organismo existía del 11 para acá, no existía antes del 11, después de la Constitución de las Colbatas Azules de Miguel Vargas y Lionel Fernández, hecha así de este Tribunal, antes las desinfiniciones constitucionales las denunciaban las Supremas Cortes de Justicia, que también tenía esa gran fuerza, y esa fue la que tuvo una sentencia que quitó los parquímetros que había en el centro de Santiago, pero fue la Suprema Corte de Justicia. Y así una Suprema Corte de Justicia balagrita, sinvergüenza, de Contín Aibar, hace más de 30 años, declaró la primera ley de colegiación periodística, su sinvergüenza de Contín Aibar y compañía, la declaró inconstitucional, nadie es establazo a los periodistas, pero, figúrese usted, ¿qué se podía esperar de un Trujillita balagrita? Contín Aibar, y así, entonces, hoy se desarrolló ese homenaje en la capital. En otro aspecto, hoy la policía en Santiago se tiró dos. Hoy anoche se tiró dos y van nueve en diciembre en el país. Parece que la policía, perdón, parece que la policía tiene una política de gatillo alegre. Así, como que no quiere las cosas y mucho apaviento, el nuevo jefe de la policía, o el nuevo director, es lo mismo. Es porque ya se van nueve este mes. Intercambio, disparo, tan, tan, listo, tan, tan, listo por allí. Aquí, dos se tiraron por ahí por a todo el yaque. Dicen que una banda roba motocicleta, tipos peligrosos, y mil cosas. Por toda parte, intercambio, disparo, que muchas veces no son tales. A veces, verdad, a veces no. Y, y, la realidad es que la sociedad aplaude. Parece que, no sé si hubo intercambio, disparo o no, pero parece que lo de aquí, parece, no tengo pruebas, eran bellacos. porque hubo periodistas que fueron a la familia, no quisieron hablar. Mala seña. Porque la familia, aunque sea una gente negativa y mala, cuando a la familia le matan un ser, le duele, y se queja, aunque sea realmente que fuera una persona bellaca. porque entiende que si estaba contra la ley, debieron hacer el esfuerzo y cogerlo preso. Tal vez se regeneraba. La familia quiere ver padre, madre, un hijo en la cárcel y no en el cementerio. Y no dijeron nada. Entonces, si hubiesen sido muchachos sanos, la familia protesta y la comunidad, la junta de vecinos y la protesta. No, no, justicia, son mentiras. Hubiesen dicho que no dijeron nada. Lamentable que muchos jóvenes tomen ese camino malo. Ahora, la policía que no salga a matar, que salga a buscar presos a la gente que viola la ley. Y si la circunstancia en defensa propia lo obliga, pues que tire. Pero no que salga con premeditación a tirar. Esa es nuestra recomendación porque hay como una política de titua, titua. Luego de salir a cazarlo. Porque ya va en nueve este mes. Por muchos puntos del país. Esa es la situación. Bueno, y hablando de cifras, reporta el Aeropuerto Internacional de Cibao que llegó creo que hoy o ayer el pasajero dos millones este año. ¿Cómo? Dos millones al Aeropuerto Cibao. Este año hay una gran actividad. Claro, ya ese aeropuerto hasta vuelo a Europa tiene. No mucho, pero tiene. pero la verdad que es una sierra muy alta, pues nos alegramos que esa empresa de aeronáutica avance. Eso significa un uso intensivo. Dos millones, una ciudad que no es capital, claro, en cierta forma lo es. porque esta ciudad está en la capital de la inmigración. Aquí hay inmigrante en todo el país, pero la verdad que la inmigración del Cibao es como más grande que la de otras regiones hacia Estados Unidos. porque decir la sierra está en Estados Unidos y ese es el aeropuerto fundamentalmente de la diáspora dominicana, de los dominicanos que viven en Estados Unidos o que en el Cibao viajamos a Estados Unidos. Porque yo nunca he vivido a Estados Unidos y viajo a Estados Unidos y así muchísima gente viaja a Estados Unidos y no vive allá. vamos de visita y es por ahí realmente un avance extraordinario el pasajero dos millones en este dos mil veintitrés. Eso es un avance. Eso es un avance importantísimo. Y oiga esta y no me gusta decir esas noticias pero hay que ver la degeneración y la y hasta dónde va llegando el ser humano en su degradación. La policía presa a un bandido mientras intentaba violar a su madre de 75 años. Oiga eso. Intentaba violar a su madre a su madre de 75 años y estaría drogado esa bestia. Gran poder de Dios qué mundo es este qué mundo es este. Bueno hemos terminado por esta tarde nosotros les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado como cada día en esta entrega especial de las noticias del día. Les invito para mañana cuando sean las seis para que nuevamente nos encontremos en otro espacio similar. Hasta mañana.